Estamos haciendo un recorrido aquí donde es la iglesia y el centro de lo que es Minatitlán, todo lo que es el jardín. Y estamos viendo que es una belleza. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted es de aquí de Minatitlán? Sí, yo soy de aquí. Me llamo María Quintero Solano. ¿Y qué, aquí, cuáles son las costumbres de aquí de la iglesia? Usted cuéntenos algo para que la gente se entere. Nosotros somos de aquí de nosotros de la iglesia, por ejemplo, como en diciembre generamos la Virgen de Guadalupe. Y luego, por ejemplo, que es el 12 de diciembre, le doy el 24 de diciembre, que es al niño. El 7 y el 8, la Inmaculada Concepción, que es esa que tengo aquí. Y nosotros andamos en un grupo de una danza de la Inmaculada Concepción. Nosotros salimos en peregrinaciones, salimos el día 8, el 7 de enero. En enero. Nos invitan a las comunidades también. Y pues vamos a bailar. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos son los del grupo de su danza? ¿Cuántas personas son? De la danza son unas 40, más o menos. Ah, es grande. Sí. Es una danza grande. Y tenemos dos uniformes, o sea, dos trajes de esos. Un azul y el otro es plomo, porque tenemos el de la Virgen de Guadalupe y tenemos el de la Inmaculada Concepción. Muy bien. Así se llama su iglesia, ¿verdad? Así como... Inmaculada Concepción, sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Qué le puede decir a la gente, al turismo, que venga a visitar? Bueno, pues yo les digo a las personas que nos visiten, ¿addad? Que se venga el turismo a Minatitlán. A Minatitlán, sí. Que se venga a conocer sus raíces, sus costumbres. Sí. ¿Verdad? Que vengan a visitar a Minatitlán, a la Virgen de Guadalupe, a la Inmaculada Concepción, o aquí al Salto, que es una cascada muy bonita, un parque, el parque acuático. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Sí, qué gracias. En estos momentos estamos haciendo un recorrido por lo que es el centro de Minatitlán. Aquí enfrente tenemos el... que es la presidencia municipal. De este lado tenemos también su jardín. Su jardín donde las personas, todas las personas vienen a descansar. Y es un jardín muy hermoso. Y es un jardín muy hermoso, con mucha vegetación. Y los invitamos a que vengan a conocer Minatitlán. Es un jardín muy hermoso que tiene enfrente su iglesia. Tiene enfrente su iglesia y es una iglesia que es el orgullo de los de Minatitlán. Podemos ir a conocerla, la iglesia, y la tenemos ahí enfrente, mire. Es hermosa, es hermosa. Y el orgullo de los de Minatitlán. Es un pueblo mágico que podemos nosotros apreciar. Y también para que ustedes vengan, todos los turistas vengan a apreciar esta hermosura. De lo que es el pueblo mágico de Minatitlán. ¿Sí? Vean ustedes su hermoso jardín. Su hermoso jardín. Lo pueden apreciar. Es una hermosura. No podemos negar esta tranquilidad que se siente aquí en el pueblo de Minatitlán, Colima. Es el orgullo de aquí, de esta región, su centro. Su centro histórico, su templo y su presidencia municipal. Estamos haciendo un recorrido aquí donde es la iglesia y el centro de lo que es Minatitlán. Todo lo que es el jardín. Y estamos viendo que es una belleza. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted es de aquí de Minatitlán? Sí, yo soy de aquí. Me llamo María Quintero Solano. ¿Y qué? ¿Cuáles son las costumbres de aquí de la iglesia? Usted cuéntenos algo para que la gente se entere. Aquí de nosotros, de la iglesia, por ejemplo, como en diciembre, generamos la Virgen de Guadalupe. Y luego, por ejemplo, este es el 12 de diciembre. Le doy el 24 de diciembre, que es al niño. El 7 y el 8, la Inmaculada Concepción, que es esa que tengo aquí. Y nosotros andamos en un grupo de una danza de la Inmaculada Concepción. Nosotros salimos en peregrinaciones. Salimos el día 8, el 7 de enero. En enero. Nos invitan a las comunidades también. Y pues vamos a bailar. Muy bien, muy bien. Y ¿cuántos son los del grupo de su danza? ¿Cuántas personas son? Unas 40, más o menos. Ah, es grande. Sí. Es una danza grande. Y tenemos dos uniformes, o sea, dos trajes de esos. Un azul y el otro es plomo, porque tenemos el de la Virgen de Guadalupe y tenemos el de la Inmaculada Concepción. Muy bien. Así se llama su iglesia, ¿verdad? Así como... Inmaculada Concepción, sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué le puede decir a la gente, al turismo, que venga a visitar? Bueno, pues yo les digo a las personas que nos visiten, nada. Que se venga el turismo a Minatitlán. A Minatitlán, sí. Que se venga a conocer sus raíces, sus costumbres. Sí. ¿Verdad? Que vengan a visitar a Minatitlán, a la Virgen de Guadalupe, a la Inmaculada Concepción, o aquí al Salto, que es una cascada muy bonita, un parque, el parque acuático. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Sí, qué gracias. En estos momentos estamos haciendo un recorrido por lo que es el centro de Minatitlán. Aquí enfrente tenemos el... que es la presidencia municipal. De este lado tenemos también su jardín. Su jardín donde las personas, todas las personas vienen a descansar. Y es un jardín muy hermoso. Y es un jardín muy hermoso, con mucha vegetación. Y los invitamos a que vengan a conocer Minatitlán. Es un jardín hermoso que tiene enfrente su iglesia. Tiene enfrente su iglesia y es una iglesia que es el orgullo de los de Minatitlán. Podemos ir a conocerla, la iglesia, y la tenemos ahí enfrente, mire. Es hermosa, es hermosa. Y el orgullo de los de Minatitlán. Es un pueblo mágico que podemos nosotros apreciar. Y también para que ustedes vengan, todos los turistas vengan a apreciar esta hermosura. De lo que es el pueblo mágico de Minatitlán. ¿Sí? Vean ustedes su hermoso jardín. Su hermoso jardín. Lo pueden apreciar. Es una hermosura. No podemos negar esta tranquilidad que se siente aquí en el pueblo de Minatitlán, Colima. Es el orgullo de aquí, de esta región, su centro. Su centro histórico, su templo y su presidencia municipal. Minatitlán. Con permiso. Gracias. ¿Sí? 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 ... ... ... ... ... ... todo lo que pudiera dejar ayuda, entonces haga muy favor, busquen y en el caso, vayan a las dos, tienen mejores, es un tipo de reclamación, es un nuevo proyecto de la asociación canadera, él es presidente de los ciudadanos, y este proyecto, siempre le va a pasar a la asociación canadera, y es tan barato, pero más barato que regalaron, dijo, se soportó la pica, ya si les falla algo allí, que se muñeca, que se vean, ya es otro, no era como se vean, que 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 se vean por falta de medicamentos, y está repercutiendo en todas partes, entonces no vamos a esperar a que nos llegue el problema más fuerte aquí, más severo, sino que vamos a tomar nuestra responsabilidad para atender ese problema a la brevedad posible, y con relación a lo del asunto del lote, no se preocupen, José, yo creo que si aquí no respalda la gente, tú no vas a tener problemas, vamos a buscar el mecanismo de ayudarte, él también tiene un lotecito, no exactamente en esta colonia que estamos impulsando, es a un ladito, no forma parte exactamente de este proyecto, pero ten la confianza que tú no vas a pagar ni un peso, porque tu mamá murió, quedaste solo, no tienes donde vivir, y fue un caso especial que no se vea, pero no es en esa, en este fraccionamiento, es a un ladito, pero te va a salir de al lado de tu otro, y pues yo le quiero dar un aplauso, ya, yo más que una oficina que se va a hacer, y con el trabajo, el presidente de la oficina mayor, nomás el presidente decidió a trabajar, porque ahí está, me parece bien, mejor conmigo, directamente, no, muchas gracias, me damos una idea muy buena, estamos conmigo, el líder de Antorcha, nos decía que por qué no tomamos una foto de recuerdo de esta reunión, cuando tengamos los planos parados al frente, nosotros aquí con ustedes, y cuando la toman los compañeros, les salgamos todos, si se tuvieron la mayoría, pudimos, ah, que la tomen de arriba del costo, y nosotros tenemos aquí con los planos, yo creo que, nomás que se giran, para aquel lado, porque tú y vos, bienes, es sencillo, nada más de arriba del costo, toman fotógrafos, prensa, ahí va José Aguilar, si alguien más quiere tomar, señora, ¿quiere hablar?